El poderoso equipo de Tigres tiene 14, 6 menos, y es que ha ganado muchas veces así por la mínima, como de repente el Tuca dice, es lo mismo ganar por goleada que por la mínima, son los mismos puntos, no se entregan más, cuando cambia el reglamento, a lo mejor cambiará, mientras que el conjunto de los Yolos, pues sí, está en el sótano de las anotaciones, también tiene 11, y estamos en la fecha 11, así es que el promedio es bajísimo, cuidado, aquí David Álvarez aparece muy suelto, se mete en medio del área, define Lucas, define sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golos tiene! El gol es a Marilu y a Azul, el gol es de este número 16, Lucas Lobos, que al 40 se mete, aprovecha el ataque, lo vemos en la repetición también, justo en el momento lo encuentra, él sí recibe bien, y define de mejor manera, engaña completamente al alquero Cirilo Saucedo, porque lo pulmina en el primer poste, así es que a los 40 minutos, Tijuana, sin goles, Tigres, Gerardo Balin ya tiene uno, la falta de Ayala sobre Raúl Enríquez, aquí se silba, la pelota en el área, el remonte, ¡Gol! ¡Gol! De los Yolos, gol de Javier Gandolfi, camisa 3, le pegó Enríquez hacia el área, y llega desde atrás, este jugador argentino, alcanza desde bien la trayectoria del balón, y festeja el Estadio Tijuana, como auténticas fuentes danzantes, ahí la repetición, a pesar de que se tiende, a pesar de que se lanza, Enrique Palos se abre un boquete, un boquetón impresionante.